Paz de Cristo hermanos, estamos en el día número 12 de estos 21 días de gracia y de ayuno y pues les animamos hermanos a que sigamos adelante, necesitamos verdad, acercarnos a Dios y hoy vamos a ver un tema que se llama Jesús pido tu favor Y como base viene en Enemías capítulo 1 verso 11 donde dice Te ruego oh Jehová esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo quienes desean reverenciar tu nombre Conceda ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey Vamos a ver algo de contexto de este pasaje Enemías era copero del rey Artajerjes y ocupaba pues una posición de mucha responsabilidad Sin embargo pues él tenía en su corazón ayudar al pueblo que estaba a muchos kilómetros a una buena distancia que era el pueblo de Jerusalén Y en ese momento las ruinas y sin muros todo se había derribado y pues por eso estaba en una posición pues muy vulnerable Tenía Enemías, era una persona que constantemente oraba para que se cumpliese el anhelo que tenía en su corazón Y tenía que pasar muchas cosas y entre ellas pues debía aceptarse de su trabajo También pues conseguir los recursos humanos, recursos económicos también para construir aquel muro Y sobre todo ganarse el favor del rey Pero Enemías oró pidiendo a Dios que pudiera ganarse el favor del rey Y su petición fue concedida Enemías tuvo el favor del rey Pero lo más importante fue que puso a Dios como prioridad en su necesidad Cuando leemos el libro de Enemías vemos que logró alcanzar el éxito Tenía la visión que Dios le había puesto y claro tuvo que trabajar mucho Se enfrentó a muchos problemas Pero como tenía el favor de Dios pudo realizar pues dicha tarea que se había trazado Hoy lo podemos aplicar a nuestros días Y es muy posible verdad que no necesites ir a construir un muro en tu ciudad Pero muchas veces enfrentamos situaciones complicadas Donde necesitamos verdad la intervención de Jesús Necesitamos que Dios intervenga Porque solo así podremos pues cumplir verdad con la visión que tenemos de parte de Dios Y la verdad La verdadera medida del liderazgo es la influencia La verdadera medida del liderazgo es la influencia Y no por ser el mejor o por ser el que más sabe Por ser el director o gerente Es decir, por tener la posición más alta en el organizagrama La gente lo considerará un líder El liderazgo no se transmite sino que se gana Para que verdaderamente la gente le siga Y sea por convencimiento o por curiosidad Necesita ganarse la posición, el respeto y la confianza y la admiración Solo entonces podrá influir en la gente y en sus resultados Jesús es capaz de darnos su favor Para enfrentar situaciones complicadas O ayudarnos en algún proyecto que estemos trabajando Solo tenemos que estar dispuestos para pedirle que nos dé su favor en cada momento Y así hermanos vamos a orar Vamos a hacer una oración Para que el Señor nos dé la fortaleza Y nos dé esa visión que tenía Neemías Y así por ese medio de la oración Nosotros podamos ejecutar y llevar a cabo Pues todos los proyectos que tienen que ver con la obra de Dios Así que vamos a orar Señor Jesucristo, bendito Dios Todopoderoso Te damos gracias Señor porque nos has permitido llegar hasta este día Señor Jesucristo En ese tiempo de gracia, de ayuno Bendice Señor a cada uno de nuestros hermanos Bendice nuestra vida Señor Para seguir adelante y que nuestros proyectos Todo lo que tiene que ver con tu obra Señor Podamos recibir la ayuda de Dios Y así poder llevarlos a cabo Gracias te damos Señor Amén Pues bien hermanos pues me despido Mientras que Dios les bendiga Y que sigamos adelante Fortalecidos en el Señor Y pues hay que seguir adelante echándole ganas Dios los bendiga Amén Amén